Tengo tres preguntas fundamentales. ¿Qué somos? Somos seres vivos. ¿Y qué es lo peculiar de nosotros como seres vivos? Es que nos producimos a nosotros mismos. Somos sistemas moleculares, como remolinos moleculares, redes cerradas de procesos moleculares, cuyo resultado continuo en un intercambio de moléculas con el medio es la continua producción de sí misma. La red de producciones moleculares que llamamos sistemas autopoyéticos moleculares. ¿Dónde existimos? Existimos en un espacio ecológico que nos contiene y nos hace posible. No somos independientes de él, ni este es independiente de nosotros. Como mi colega Jimena Dávila dice, no andan seres vivos flotando por ahí en la nada. Los seres vivos existen en un espacio ecológico que lo hace posible y que aparece con ellos y que tiene características que dependen de cómo se realiza este vivir de los seres vivos como sistema autopoyético molecular. Y constituye lo que llamamos nosotros, en matrísticas, la unidad ecológica, organismo, nicho. Pero esto no es una cosa estática, está en continuo cambio. La unidad ecológica, organismo, nicho, está cambiando continuamente. ¿Por qué? Porque el vivir del organismo es un continuo flujo molecular en la conservación de la autopoyésima molecular como una entidad que llamamos organismo y atesta unidad. Ser vivo y nicho ecológico, organismo y nicho ecológico en unidad, lo llamamos la unidad ecológica, organismo, nicho. ¿Y qué resulta de esto? Bueno, generamos cambios en el ámbito de existencia donde se realiza nuestro nicho ecológico. Nos producimos a nosotros mismos en un cambio continuo, pero al mismo tiempo con eso está cambiando continuamente el nicho ecológico que nos realizamos, que no preexiste, que surge con lo que hacemos. Y el resultado de eso es que el mundo, el cosmos, el espacio de existencia donde existimos, cambia con nosotros. Cualquier cosa que hagamos, cambiamos nuestras reflexiones, cambiamos nuestros deseos, cambiamos nuestro pensar, cambia esta dinámica fisiológica de la producción de nosotros mismos como sistemas autopoyéticos, moleculares, cambia el nicho ecológico, cambia la unidad ecológica, organismo, nicho, y cambia el ámbito de existencia donde todos los seres vivos existimos a la medida que nuestro nicho ecológico se expande a la aparición de todo lo que aparece en él. Entonces la pregunta que es fundamental es ¿Qué queremos? Porque esa pregunta hace sentido en el presente. ¿Qué queremos para el futuro? Eso hace sentido en el presente. Porque el futuro va a surgir de cómo vivamos nuestro presente. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos conservar? ¿Queremos seguir creciendo en un proceso que se hace exponencial? ¿Queremos seguir acumulando algo? ¿Riqueza o lo que quiera que fuese producto de una naturaleza u otra? ¿O qué queremos conservar la armonía fundamental de una existencia que nos hace sentido? ¿Qué tiene significado justamente? Porque es armónica por la existencia y el vivir de todos los seres vivos y va surgiendo con las transformaciones o va surgiendo de dos modos pero va teniendo características particulares por estar inmersos en las transformaciones que nosotros generamos como seres humanos. ¿Qué queremos conservar? Sí, es nuestro vivir. ¿Pero cómo? ¿De cualquier manera es un crecimiento indefinido que genera una destrucción absoluta de todo eventualmente? ¿Armonía? La armonía no es equilibrio. Es coherencia estética, podríamos decir. En que todas las cosas son coherentes unas con otras en una dinámica de continua transformación. Eso es lo que tenemos que pensar, pienso yo. ¿Cómo hacerlo? Para ser en esta transformación continua que generamos en nuestra unidad ecológica organismo-nicho un ámbito armónico de existencia para todos los seres vivos que se entrecruzan en este nicho ecológico en que se realiza nuestro vivir. Y esa es la tarea que tenemos por delante. Generar esa luna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!